Montelongo, lo estaban nombrando, no sé si escuchó algo por el... ¿no? Totalmente. El audio, ¿no escuchó un poquito ahí? Pero por supuesto, Montelongo nena dijo nunca más, dijo el nene. Montelongo taxista, Montelongo taxista. Vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso. ¡Sube la música! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, qué muy bien! ¡Hey! 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 ¡No, no es libre, no! ¡Está marcado totalmente esto! ¡Va! 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 ¡Va eso! ¡Va eso! ¡Va eso con los hombros muertos, Montelongo, eh! ¡Este no le matamos, pero es Ceci! Ahí estamos. ¡Se baile Ceci! El cambio de frente. El cambio de frente. Y voy. Y voy. Y voy. ¡Jujamos la ola! Y voy. Y voy. ¡Ay, me encanta este! ¡Eh! ¡Qué maravilla! Muy bien, ¿cómo están? ¿Están ya calentitos todos? ¿Sí? Qué importante moverse en estos días fríos, Montelongo. ¡Ah! ¿Sabes lo que es? Yo quedo hirviendo, el cuerpo me queda hirviendo. ¡Ah! Montelongo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están todos bien? ¿Marianita? ¿Qué pasó, Marianita? ¿Qué tenés? ¡Ah! ¡Sinvergüenza, eh! Bueno, vamos con las buenas noticias para todo el mundo, señores. ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren este abuelito! ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Abuelito se sube a una grúa para ver a su esposa aislada en un geriátrico. ¡Ay, me muero de amor! Esto ocurrió en Estados Unidos, en Massachusetts, como siempre jorobamos. Massachusetts, California. La idea fue del hijo, y lo consultaron con los médicos, y le permitieron subir en una grúa. Los dos están en el mismo, pero en distintas salas, porque estaba con el corona. Y él, en una grúa subió, la vio por la ventana y se tocaron la manita. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Viva el amor, señores! ¡Viva el amor! ¡Vamos a salir! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Precioso! Bueno, ayer vieron lo que pasó. La calle Pou visitó la escuela de Renzo, el niño que realizó recomendaciones para combatir el coronavirus. ¿Qué le dijo? Ayer la calle Pou estuvo en Cerro Largo. Exacto. Cuando llegó un helicóptero, causó gran revuelo, los niños estaban como locos. Como locos. Sí. En la frontera. Estuvo ahí charlando la escuela, la escuela rural. Y fue a ver la cuestión de la frontera con la cuestión de los contagios, cómo estaba Exacto, porque están preocupadas las autoridades por el alto índice de contagios que hay del lado de Brasil. Y los niños quedaron muy contentos, y después la calle, después de visitar la frontera, dijo, quiero visitar la escuela. Exacto. Y se fue en el helicóptero para ahí. Los niños quedaron muy emocionados y pudieron conocer el helicóptero en el que se trasladó el mandatario. Muy bien. Ahí les dijo, Luis, vayan subiendo al helicóptero. Ojo, no me pillen la tabla de ayer que me la rayan. Y no me vayan a tocar las perillas. Viste que siempre toco las perillas. Los niños pudieron conocer el helicóptero en el que se trasladaba el presidente, e inclusive se subieron con él al helicóptero con la ayuda de la calle Pou y del ministro de Defensa, Javier García. Muy bien. Muy bien. Y los alumnos, dijo, la directora, tienen una emoción tremenda. La maestra, viste cómo son las maestras. Bueno, Juancito, usted que es el más inteligente, agradezcale al presidente la visita. Y ahí el niño. Gracias, presidente, por venirnos a visitar en el helicóptero y por traernos al señor Benz de los 5 también. Ahí la maestra. No es Javier García. Vayan penitencia. El de la oreja lo llevó. Estos niños siempre... El presidente dijo que la maestra aprovechó y al pasar le hizo un pedidito. ¿Sí? De las cosas que faltan a la hora. Está muy bien, está muy bien. ¿Monte, su helicóptero es igual? ¿Es el mismo diseño que el del presidente o es más moderno? No, no, no. El del presidente... Es un modelo más. Es un modelo más que el mío. Ajá. Yo me quedé un poco atrás con esto, no quise renovarlo, viste, para que los vecinos... No, porque no va a tener el mismo que el del presidente. No, no, como en esta pandemia para que los vecinos no digan, mirá, cambia el helicóptero. Ah, bien. Este, sí. Bueno, la rañaga anunció caída de rapiñas y hurtos en marzo y abril respecto a enero y a febrero. ¿Se armó un relajo con eso, vio? Totalmente. De acuerdo a esta comparación, las rapiñas bajaron un 24% y los hurtos un 20%. ¿Qué dijo la rañaga? Pero el Frente Amplio, yo no, dice que no, que al revés, dice que subieron. Lo que pasa es que, claro, la rañaga compara... Con enero y febrero. Con enero y febrero de este... O sea, compara con los meses anteriores. Con los dos meses anteriores. Lo que se hacía antes o lo que hacía la gestión del Frente Amplio es comparar con el mismo mes del año anterior. Del año anterior. Que es por lo general cómo se mide el desempleo y demás. Entonces ahí el Frente Amplio dijo, no, si comparamos con el mismo mes, subió un 10%. Claro. Y ahí está la discordia, si subió, si bajó. Lo que pasa es que al Frente Amplio le dicen, hijo único, no hay nada que le venga bien. Siempre buscándole el pelo al huevo, o la quinta pata al gato, o el sexto sentido al tatumulita. Es que si comparan así que vivo, es como comparar un dron con un auto control remoto. Usted cállese, que no se le entiende nada. No, mira vos, el muerto se ríe el negociado. Bueno, 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 no se peleen. Si precisan hablar bien y mejorar la dicción, cuenten conmigo. Que además de maestra yoqueta, soy fonobaudo. Vamos arriba. Me daña, Daisy. Ah, y esta sí que es brava. ¿Qué pasó? Entró a un edificio a robar los zapatos que algunos dejan en la puerta de los apartamentos por el coronavirus. No. ¿Viste que dejá los zapatos afuera? Y está, en los edificios allá de Jackson y Guaná, el tipo robó como 10 pares de zapatos en varios edificios, pero quedó registrado en la cámara de los edificios y es buscado por la policía. ¿Verdad? Un vecino ya había sospechado, porque lo vio salir, dice, vi salir un tipo con un bolso y le sintió un mal olor al asunto. Pero hay que reconocer también que el ladrón estuvo bien, porque lo robó, pero los donó. Los donó los zapatos. ¿A quién se los donó? A las carmelitas descalzos. Tengan cuidado porque anda calzado. Y hasta Mujica opinó. Menos mal que vivo, menos mal que no vivo en un apartamento, porque me llegan a robar las cro' y me mato. Pobre gente, no me gustaría estar en sus zapatos. Bueno, ¿la vieron ayer la confesión sexual de Janina La Torre? No. Janina La Torre es la esposa del jugador que ahora es comentarista, ¿verdad? Argentino. Diego La Torre. Janina La Torre hace muchas confesiones sexuales todos los días. Ayer dijo, sobre Jorge Lanata, dijo, le doy hasta dejarlo sin aliento. ¿Qué? Dijo eso. ¿Qué? Decía Lanata. Janina La Torre reveló la gran atracción que siente por ahí en un programa, ¿no? que se llama Los Ángeles. Me encanta, dice, de Lanata dice, me encanta el olor, cómo se viste y la inteligencia. Si Lanata me da bola, le doy hasta dejarlo sin aliento. Caramba. No. Ay, bueno. Esas son fuertes declaraciones. No, no sabés lo que dijo Lanata después, boludo. Es muy loco todo. Me quiere dejar sin aliento la boluda. No se da cuenta de que vengo sin aliento hace años con esto de cigarrillos. Bueno, te acepto, Janina, te acepto. Pero está, pero yo voy arriba. Eso sí, eso no lo trance. Y si quiere, es muy loco todo, Cata. Si quiere venir, que sea más humilde. Que sea más humilde, que venga más al llano. O sea, que baje de la torre. Muy bien. Excelente. Y vos, ahora voy a resignar. La nota, antes de que se vaya. Usted está haciendo tiktok con su hija, estuvo, lo vimos bailando. Sí, sí, le copié al gordo ese, al uruguayo. ¿A quién? Al Marcel ese, que lo copié. Que lo hizo con la hija. Bueno, un cumpleaños sorpresa. Miren lo que es Adele. Lo comentaron ayer ustedes. Ayer lo hablamos. Ayer lo comentamos acá en el programa. ¡Nerviosa! Se sacó una foto ahí en el jardín de la casa. Adelgazó 70 kilos. Cumplió 32 años. Y ahí se sacó una foto en el jardín. Bueno, va a sacar un disco nuevo. Y separada de su ex marido, por medio de un divorcio millonario, Adele vive tranquila en su hogar donde adelgazó 70 kilos. ¿Es en serio? Sí. ¿Fue con él o baume? No, lo que pasó fue que en la repartija, que esa, viste, que vos te quedás con esto, ella se quedó sin la ladera, se la llevó el marido. Yo no pongo que... El vestido corto dejó ver sus finas piernas y su cintura entallada. Algo que sus seguidores famosos le señalaron de manera inmediata. 70 kilos. La única que baja en cuarentena... ¿Cómo lo hizo para adelgazar en cuarentena, Adele? Te raptaste... Se raptó... Se raptó... Se raptó el doctor Elban. Él es la nueva... Estuvo dentro de la cuarentena con Elban y con Suby. Hace tiempo que no viene el doctor Elban. ¿Viste? Para mí que... Lo hizo... 70 kilos te tiene que adelgazar el doctor Elban y la maga del bosque, los dos juntos. Elban con la dieta y el otro con la varita mágica. Escuchame una cosa. Este... ¿Viste cómo es Elban, no? Es así, no, no. Es implacable. Vos le entregás un globo aerostático y te devuelve una bombita de agua. El doctor Elban es así. Yo lo veo venir, arranco para el otro lado, por la duda que me deje hecho una pasa de uva. No, no. Escuchame una cosa. No, que hace tiempo que viene trabajando y a ver si lo logra. Y pierda todos los encantos. Vos sabés que te mira y bajas 4 o 5 kilos. Te mira. Te mira fijo Elban. Además, yo no estoy gordo. Yo estoy a 2 kilos que me proteja Greenpeace. Mirá lo que te digo. Y no dicen que somos un 70% agua. Y sí. Muy bien. Entonces no estoy gordo, estoy inundado. Estoy inundado. Es que la vida me ha dado tanto, me ha dado tanto, que yo quisiera devolverle aunque sea 25 kilos, 30. Bueno, señoras y señores, me tengo que ir porque la vida continúa y el tiempo en televisión es tirano. Nadie lo había dicho. Pero quiero decirles algo. No, sacame la música porque es serio. ¡Uy, no! Contra el coronavirus, escuchen bien. Contra el coronavirus, compota de ciruela, mate y un vaso de leche en ayuno. No te cura, pero tampoco te vas a animar a toser. ¡Qué guayoso! ¡Qué guayoso! ¡Qué guayoso! ¡Qué guayoso! ¡Qué guayoso! ¿Y coco? Sí.